Hola a todos chicos y chicas, ¿cómo estáis? Yo soy Zog y esto es Kenshi, capítulo 35. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es largarnos hacia la zona de Arañazo Negro, vamos a volver para la parte oeste, vamos a cruzar otra vez toda la península esta, y vamos a salir de ahí, porque ahí no pintamos nada, vamos a volver a Arañazo Negro, y desde ahí pues tengo que mandar a alguien a casa, o hacer una cosa que se me acaba de ocurrir, la verdad es que no me ha caído, pero... Vamos a probar que ya lo hice en la anterior serie, y puede que funcione, pero de todas formas a alguien tendremos que mandar, seguramente. Y luego pues nada, vamos a seguir investigando un poco la zona esta sureste, y a ver que aparece, tienen que aparecer cosillas, eh. Con que nada, vamos a empezar. Bueno, solamente tengo tocado a Zog y a Corzo, y bueno, los libros los lleva Zog, vamos a mirar qué es lo que llevan, eh, bueno, tenemos unos cuantos libritos, tenemos 19 libros, y vamos a nuestra casetilla, que la tenemos allí, vamos a salir, vámonos ya, vale, sí, lo de la lluvia que quema, perfecto. Vale, cuidado las arañas, que no nos interesa pegarnos ahora mismo, eh, y 250 que tiene de vida. Bueno, vamos a salir con cuidadito, ahora cuando no venga ninguna, vamos a ir saliendo, chicos. Vale, que está la puerta cerrada. Pues sí, está la puerta cerrada. A ver, Zog, ábreme la puerta, porfa. Bien, vamos a asegurarnos de que no hay nadie, vale. Vamos saliendo, corriendo todos. Esta gente va un poco tocadita, eh. Vamos a intentar meternos todos en la casa, por lo menos que puedan entrar también los seguridad que llevamos. Madre mía, si es que este, el de detrás, vamos, ha tenido que tener una pelea, pero interesante, eh, porque como que pega el tío, y lo que aguanta, y que vaya así, es brutal. Vale, ¿se va a meter dentro? Venga, dime que sí, porque voy a cerrar la puerta y ahí ya estamos un poquito. Eh, Ninja Raid. What? Venga, vamos a mirar, a ver. Vale, el gremio comerciante viene en un día, en dos horas viene el recaudador. ¿Tenemos dinero? No lo sé, ahora lo miramos. Sí, tenemos 20.000, vale, le podemos pagar. De momento le vamos a ir pagando, no nos vamos a complicar la existencia. Y tenemos aquí un raid. Vale, y los guardaespaldas caducan en 16 horas. Que os recuerdo que no los contratamos, simplemente es algún tipo de bug que... que hizo que los contratáramos sin... diciéndole que no. Vale, pues vamos a tener que ir a base. Pero, ¿están ya en base o van? Porque ponía moving. Moving es que están ya prácticamente llegando. Pues están empeñados en hacernos un ataque. Vamos a tener que tomar medidas. Pues aquí lo malo es que no puedo investigar. Puedo hacer una mesa. Vamos a ver, es que me gustaría pasar a nuestra base los libros, pero ya en forma de investigación. ¿Qué me pediría? Pues tendríamos que ir a Arañazo Negro a comprar una casa. Tendríamos que ir allí. Porque, a ver, tecnología, mesa de nivel 4. Nos pide 25 placas de hierro. No es plan de hacernos una base así a saco. Sería irnos a una fortaleza, comprar todos los materiales y hacerlo. Vale, tendríamos que hacernos lo que es... Madre mía, qué lío de nombres, por favor. Vale, un edificio sería hacernos una... Vamos, una casa de tormenta. De estas normalitas, que son 16. Aquí sí que podemos poner ya la mesa. Vale, son 16 materiales. O sea, es baratita, 16 materiales. Y 25 de hierro. Vale. Pero, claro, tendríamos que comprar la casa. Bueno. No es mucho problema, no es mucho problema. Podemos hacerlo. Vale, vamos a quitar eso. Y vamos a quedarnos aquí. Vamos a tumbar a Zog aquí en... Lo malo es que no tenemos mucha comida, eh. Eso también es interesante. Vamos a tumbar a Zog. Vamos a tumbar a Over. Que no sé por qué se me ha puesto ahí. Vale. Y Kanu iba aquí. Y ya no me acuerdo de quién va a dónde. Por lo tanto, se van a quedar así un poco. Duvel creo que iba aquí. Porque son los dos que tienen el tiro más potente. Y el resto, pues, van a ir así. Por lo tanto, Over, túmbate tú también. Y el resto están bastante bien. Vale. Merche se va a recuperar rápido. Porque en total es un poquito de lluvia ácida lo que le ha caído. Y nada, chicos. Nos vamos a ver cómo sale el tema con nuestros colonos. Bueno, pues ya estamos en base. Esto que es un tío muerto. Muy bien. Venga, las cargas ahí potentes al cambiar de localización. El fallo gráfico de la nieve. En pleno desierto. Y el raid que... A ver por dónde viene. Vale. Por allá. Bueno. Va a venir por donde siempre. Espero que vaya a la parte de arriba. Vamos. Espero no. Van a ir a la parte de arriba. Esto ya es un clásico. Se van a ir a la parte de arriba. Lo van a ver todo hecho una mierda. Y van a decir... Eh, nos vamos. Que esto no merece la pena. A ver si pasan por aquí y les arrean los esquimers. Y van un poquito tocados. En algún momento iremos a por ellos. No os preocupéis. Vamos a empezar a entrenar aquí un poco. Mira, aquí tenemos un perrete. Que ni lo vamos a coger. No lo vamos a cargar nosotros, eh. Tiene flechas. Bueno, vamos a ver esta gente. Que es lo que nos interesa. Que podamos empezar a mover ya al grupo de Zog. Bueno, pues nada. Van a venir aquí. Van a hacer la misma tontería de siempre. Le vamos a cerrar la puerta. Que se entretengan ahí un rato. Venga. Eh, os hemos cerrado la puerta. Vale. Los ninjas han llegado al pueblo. El lugar seguro que os parece si le bajamos los humos antes de que se den demasiados aires. Pues sí, venga. Va. Encantado. Ir hacia el otro lado. Anda, que queremos unas mochilitas. ¿Lleváis mochilas? Si no lleváis mochilas no quiero que vayáis, eh. Vale, vienen, eh. Vienen, vienen, vienen. ¿Vienen o se van? Vienen, vienen, vienen. Oye, esto es nuevo, tío. Mola. Vale, pues ya vienen. Venga, pues empezamos a disparar a la bote ya, eh. Vale. Tenemos a todo el mundo en torretas. Puede venir dos más, eh. Pueden venir dos más. Pues, leca. Te vas a venir a torretas. Rápidamente, eh. Vale. ¿Dónde hay una torreta? Aquí vacía. Aquí. Venga. Te ponemos ahí en torretas. Vale. ¿Por qué pone robóticas? Vale, robóticas es de medicina. Vale. Venga, pues leca. Vente rápidamente, por favor. Leca. Vale, chicos. Eh... ¿Estamos disparando o qué? Vale. Ir disparando. Disparar ya. Vale. Buena. 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 Buenísima. Venga, a ver cuántos quedan. Eh, han roto, eh. Vale, vale. Chicos, necesito que disparéis a este. Por favor. Vale, que van a entrar. Vale, leca. ¿Dónde estás? Necesito que venga gente a los arpones aquí. Vale. Jewel. Vente a este arpón, por favor. Aquí deberíamos hacer alguno más. Vale, vente a este arpón. ¿Y quién está más por aquí? Ekeko. Vale. Ekeko, vente a este arpón. Vale. Y te vienes ya. Bueno, vamos a ver cuántos han quedado. No han quedado muchos, eh. Lo que pasa es que estos que han quedado... No son muy allá, eh. Vale, ese está reventado. Y a ver si les conseguimos dar a estos. Bueno, chicos. Nos ponemos las pilas, por favor. Y le damos a este idiota, que es el único que queda así medio sano. Este de atrás está hecho mierda, eh. Vale. Mueren todos. Uno. Vale. Y queda este, que va a caer, pero... Ya. Vale. Disparándole. Sí, sí. Quédate ahí. Quédate ahí. Espérate. Vale. Sí, sí. Baila, baila. Vale. Ya está. Solucionado. LK. Esta la puedes reparar. Venga, repara primero esta. Ve mirando a este. Pues nada, chicos. Esto es lo que voy a hacer durante los próximos diez minutos. Mientras se recupera la gente que está ahí en la cabaña. Y mira, vamos a coger unas cuantas armaduras. Eso está bien. Con que nada, me quedo aquí yo haciendo el trabajo sucio. Que es... Looteando a todo el mundo. Y vuelvo cuando termine. Bueno, chicos. Acaba de llegar el recaudador. Y esta gente ya hemos looteado a todos los... Sí, hemos looteado a todos los ninjas. El resto no me interesa. Pues vamos a dejar... No sé. Vamos a dejar mierda por aquí. Pero un montón. Y mandamos a Petrosi. Pero así como va. Vale, Petrosi. Vámonos. Te ha tocado. Vamos a hablar con este. Le pagamos. Que se largue. Y nos quedamos ya tranquilos. Hasta la siguiente. Total, tampoco es mucho dinero. Bien. Venga, vamos. No veo nada. Con esto... Aquí. Con la polvaleda esta que salía. Bien. Bueno. Pues sí, pagamos. Cuatro mil quinientos. Qué cabrón. Qué cabrón. Venga. Nos ha cobrado quinientos. Más que la última vez. Pues nada. Mientras no se pase mucho. Total cuatro mil que son. Si es que es una katana, tío. Es que... Son dos wakizasis. ¿Quién es el siguiente que viene? Pues... El gremio de comerciantes... En veintitrés horas. Bueno. Vale. Pues no está mal. Bueno chicos. Pues tenemos un problemilla de finanzas. Y lo que vamos a hacer es ir a vender con... Leka y el Garru. El Garru va hasta arriba de... Wakizasis y katanas. Cada katana vale ya cuatro mil trescientos. Y cada wakizasi. Gatun tres, MK uno. Los MK uno valen dos mil. Y los Gatun tres valen mil cuatrocientos. Casi mil quinientos. O sea que... Poca broma, eh. Venga. Vamos a ir a vender porque necesitamos pasta. Básicamente... Eh... Tenemos un problema con los exploradores. Y es que... Aquí... El Garru se está quedando sin comida. Le queda uno. Y el grupo que tenemos en la caseta... Allí al lado del laboratorio... Prácticamente no tiene comida. Le quedan siete... Y... Tres a corzo... Y ya está. Y ya no tenemos más. Con que necesitamos ir a vender... Pero ya. Vamos a ir a vender un poquito. Bueno chicos. Pues hemos terminado de venderlo todo. Vamos otra vez a la base. Y... Nada. Hemos sacado ciento diez mil. Bueno chicos. Pues me acaba de salir que... La gente esta ya no trabaja para nosotros. Pero me siguen saliendo en verde. Ya no salen aquí. No tengo ni idea. Vamos a abrirle la puerta. A ver si se van. Pues sí. Se largan. Pues... No podemos... Contratarlos otra vez. Tendríamos que volver al añazo negro y volverlos a contratar. Pues no sería una mala idea. Pero bueno. De momento... Vamos a organizarnos y nos largamos de aquí. A ver. Zog está ya perfecto. Fuera. Over también. Corzo. Lo he tumbado para que no consumiera tanto. Porque como sabéis. Los ser consumen un montón de comida. Y... Eikanu. También está bien. Por lo tanto. Vamos a desmantelar esto. Y nos largamos de aquí. Bueno. Esta gente que pasa. Patrullando. ¿Qué está pasando? ¿Y este qué está haciendo? ¿Nos están siguiendo? Vamos a ver. Vamos a abrir la puerta. Zog. Sal. No sé si nos siguen. Yo creo que no. Ahora simplemente están dando una vuelta por ahí. Vale. Ya no nos siguen. Vale. Muy bien. Pues venga. Métete para adentro. Y esta gente supongo que se volverá a la base. ¿No? Están patrullando aquí alrededor. No tengo muy claro. Patrullando el pueblo. Pues no tengo muy claro. ¿Qué están haciendo, eh? Bien. Pues nada. Ya se cansarán. Algún día. Cuando desmanteremos esto. Ya dejará de ser un pueblo. Pues nada. Vamos a desmantelar la base. Y nos largamos. El alcance del sur. Vale. Muy bien. Venga. Pues Joker. Por ejemplo. Vete al bar. Vamos a comprar algo. Que esta gente se nos muere de hambre. No es que estén muertos de hambre ya. Pero ya están en 230. Ya han bajado de 250. Venga. Y aquí tenemos a alguien más, eh. Podemos mirarlos. Vale. Comida. Pues necesitamos comida. Deberíamos comprar toda la que podamos. Son 500. Tampoco perdemos mucho. Venga. Entonces hemos gastado un poquito de dinero. A ver. ¿Por qué no compras todo? Ahora. Ahora sí. Venga. Tenemos 90.000. Todavía tenemos dinero, eh. ¿Dónde está la tienda del robot? ¿Aquí había una tienda de robot? O me lo he imaginado. Es esta, ¿no? ¿Se hace pequeña? Sí. Robotic. Vale. Pero no está Zog. Pero bueno. Vamos a mirar. Espera. Antes que nada. Pásate todo esto ahí. Vamos a dárselo al Garru. Y el Garru ya que vaya repartiendo. Vale. ¿Veis? Ahí está. Venga, Joker. Vamos a mirar en un momentito. Venga. Que tenemos prisa. Vamos a ver que tiene este buen robot. Vamos a hablar con él. Y a ver si tuviera un brazo para Zog. Estaría bien. Este es el derecho, tío. Siempre está el derecho. Oh. Un izquierdo especialista. Vale. Tenemos un izquierdo especialista. No es el que me hace falta, pero... Vamos a ver. ¿Es mejor que el que lleva Zog? No me he fijado. Sí. Es mejor, ¿eh? Vale. Pues se lo vamos a comprar. Venga. Lo vamos a comprar por si acaso. Vale solamente 12.000. Es poco. Eh... Necesitamos también una ballesta. ¿Tenemos aquí tienda de ballestas? Vale. Aquí. Tenemos tienda de ballestas. Vale. Pues vamos a ver si tuviéramos ahí una ballesta para Ikanu. Vale. Pues algo tenemos, ¿eh? Tenemos aquí una especialista por 22.000. Podemos comprarla, ¿eh? Podemos comprarla. Lo que pasa es que tendría que venir alguien que le quepa en la mochila. Hombre, esto tampoco está mal. Y recarga más rápido. Vale. Pues sí, vamos a comprar una de estas. Vale. Se la guardamos ya para Ikanu. Pues ya tenemos la compra hecha. Vente con el resto. Y vamos a esperar aquí a que vengan Zok y el resto. Bueno chicos, pues está pasando algo curioso. Y es que mirad esta gente. ¿Vale? Le damos aquí. Y pone... Protegiendo ahora a Corzo. Caduca en dos días. Esto es graciosísimo. Y no los hemos contratado. Bueno. Pues nada. Pues mira, ya tenemos otra seguridad. Venga, vamos a desmantelar esto. Y nos lo llevamos. Podemos cogerlo con alguien, ¿no? Solo nos ha devuelto tres. Pues nada, nos largamos. Venga, vámonos. Creo que es hacia allá, ¿no? Pues casi acierto. Venga, vamos a ver si no nos encontramos con mucha gente. Lo que pasa que... A ver, ¿podemos ir a un ritmo que nos puedan seguir esta gente? Eh, ya pueden correr casi, ¿eh? Ya pueden ir ahí bastante rápido. Vale, pues podemos ir a ese ritmo. Y así le damos tiempo a esta gente que... Para que nos siga. A ver si no nos vamos a topar por aquí con unas arañitas. Que ya vamos de cara. Vale. Cuidadito. Que al venir no encontramos arañas. Pero ahora parece que están por aquí. ¿Por qué se va esta gente a pegarse contra la puñetera araña, tío? En serio. Eh, cuidado. Cuidado, ¿qué está pasando? ¿A qué le estamos disparando? What? Ah, a... ¿Nos ha visto la araña? ¿Por qué le estamos disparando desde aquí? Venga, va. Vamos a acercarnos. Venga, chicos. Vamos a echarles un cable a esta gente. Eh, se la han cargado, ¿eh? Buah, chaval. Estos tíos son unos máquinas, ¿eh? Vale. Y... Hostia, ¿ha caído? Inconsciente. Buah. ¿Pero este es el nuestro? Sí, parece, ¿no? Venga, Zok. Eh, cúralo. No podemos curarlo, sí. Venga, primero los auxilios. ¿Y el otro tío dónde está? No tengo ni idea dónde está, ¿eh? Over. Eh... Encárgate de la máquina, anda. Vale. Quítale esto y tírala. Vale. Ya está muerta la máquina. Perfecto. Cuidado que no vengan más. ¿Y el otro tío dónde está? No tengo ni idea, ¿eh? Vale. No lo podemos dejar aquí, ¿no? O lo dejamos aquí. No, pero... A ver. ¿Qué hace...? ¿Qué está haciendo? Ah, que ha caído el otro. Ha caído el compañero. Inconsciente. Vale. ¿Podemos cogerlo? A ver. Eh... ¿Podemos saquearle? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Vale, vamos a cogerlo, va. Vamos a recogerlo. Nos lo llevamos y ya está. No, vamos a dejarlo estirado. Va, se están portando, tío. La verdad es que se están portando de maravilla. Y encima... ¿Lo podemos dejar colgado? Pues no. Venga, va. Vamos a ver si podemos acelerar un poquito. Pues nada, voy a pegar una pausita por aquí. Y cuando vayamos llegando a arañazo negro, pues... Si ha pasado algo lo vais a ver, por supuesto. Y si no pasa nada, pues estaremos así ya. Bueno, chicos, pues he puesto la pausa porque mirad aquí. Tenemos un grupo de scavengers. Vale. Pues yo creo que no nos pillan. Porque el más rápido de ellos iba a 16. Pero creo que este corre más. Este va un poquito más rápido. A 19. Pues sí que nos van a pillar, ¿eh? Y... Hombre. No tiene unas stats de muerte. Pero sí que... Sí, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a decirles que cada uno corra lo que pueda. Zog se va a quedar atrás. Segurísimo. Porque... A ver. Zog lleva encima a este tipo. ¿Se habrá recuperado? Vale. Vamos a hacer una cosa. Que es... Pararnos. Pararnos y atacar. Ya está. Vamos a ver qué pasa. Tenemos al tío este de nuestro lado, ¿eh? Vale. Venga. Pues nada. Estamos recibiendo ahí, pero... Buah. Pero brutal. Venga. Mochilas, tío. Esto lo voy a tirar al suelo. Esto... Lo tiramos ahí. Esto también. Bien. Madre mía. Qué cagada. Las mochilitas. Venga, chicos. Vale. Nos hemos cargado, ¿eh? Guau, chaval. Pues... Empezamos a meter ya, ¿eh? Venga. No había nadie más, ¿no? Vale. Lo que había era un grupo gigante de arañas por ahí. Que me lo he encontrado. Y... Bueno. Esta gente ha hecho bastante, ¿eh? Mirad. Está ya de pie este tío. ¿Y el otro dónde está? ¿El otro se nos ha perdido? ¿En serio? Guau, pues se habrá quedado pegándose por ahí. Con las arañas. Míralo. Guau, chaval. Está haciendo una escabechina con esa gente. Vamos a ayudarle. Venga, vamos a ayudarle. Eh... Vale. Nosotros también tenemos tiradores. No sé si lo sabéis. Venga. Eh... A ver. Alcance. Vamos a poner a todos al alcance. Ahí. Vale. Pues, Duvel. Tú le metes a ese. Over que le meta a este. A ver. Vamos a ir por distancias. Ahí. Tú le metes a este. Y vosotros dos le metís a este. Y Ganu que se encargue de aquel. Venga, chicos. Vamos a por ellos. Zog, tú te vienes también para acá. Vamos a ver. Buah, ha caído, ¿eh? El tío este. Uf. Y Zog se la va a llevar finamente. Vale. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. A ver. Bueno. Pues que ese va a caer. Vale. Perfecto. Eh, chicos. Tenéis que venir. Venga. Rápido, rápido, rápido. Vale. Por aquí hay gente. Eh... Duvel. Encárgate de él. Vale. Over. Confío en ti para arrearle a este. Vale. Bueno. Pues sí. He confiado en ellos. Buah. Aquí se está liando, gorda. Eja. Vale. No hemos caído nosotros todavía, ¿eh? Vale. Reuniros. Ahí. Muy bien. Vale. Eh... Estamos jodidos pero no muertos, ¿eh? Vale. Hostia este, chaval. Hay que... Este hay que recuperarlo. Eh... Cúralo. Esto fuera. Y la ballesta, vale, 390. Fuera. También. No queremos nada ni los virotes. Te vas a poner esto. Que nos va a proteger un poquito más de la lluvia. Aunque ya estamos saliendo. Pero tampoco pasa nada. Vamos a reunirnos. Oye, empezamos a pegar, ¿eh? Ya está el de gremio y comerciantes yendo al poblado. Venga, nos largamos. Cuidadito. A ver. Vamos allá. Quitamos el mapa y lo seguimos. Bueno, pues más grass pirates de estos, ¿eh? Vamos a pasar de largo. Vámonos por arriba, chicos. Guay, allí más. ¿Cuánta gente está ahí? Pues sí. Hay más, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Ya no me gusta tanto esto. Venga, vamos a pasar por en medio. Fijaros. Vamos a pasar de largo. Y si no hay ninguno ahí en medio, no vamos a tener ningún problema. Vamos directamente hacia arañazo negro. Bueno, chicos, estamos llegando ya, ¿eh? Estamos llegando a arañazo negro. Buah. Hemos esquivado un montón de piratas de estos. Y a ver, ¿cómo entramos ahí? Les voy a dar que entre y ya está. ¿Dónde tenemos a la gente? Aquí. Venga, pues ir ahí. Vamos a entrar. Vamos a comer algo. Tenemos en el poblado problemas o algo. Aparte de que ha salido ahí en rojo. No, está... Vale, me refería a problemas con el gremio de comerciantes. Pero no parece. Venga. Nos va a dar tiempo a llegar de sobra. Bueno, pues nada. Hemos llegado. Buah. Qué maravilla, tío. Qué a gustos está en casa. Aunque no sea nuestra casa. Venga, vamos a dejar al tío este en el suelo. Lo ha traído Zok todo el rato a cuestas, ¿eh? A ver. Te vas a recuperar. En 240 segundos ha sido por dejarlo en el suelo. No está mal. Oye, Zok tiene ya una fuerza de la hostia, ¿eh? 45 de fuerza. Bueno, por la razón no le afecta ya el peso. Intentaremos comprar una casa. Vamos a mirar un momento. Vamos a poner la pausa. Vamos a mirar. Tenemos alguna casa para comprar aquí. 28.000. A la venta. Hombre, algo más pequeño menos ostentoso, ¿no? No habrá nada. A ver. Ala, que no me corto, ¿eh? Que me compro esa. Que tenemos dinero. Tenemos 66.000. Oye, y si no me compro esta. Vamos. 28.000. Y me quedo tan a gusto. A ver. Tenemos una más pequeñita. No. Pues va a ser o esta. O esta. Pues no sé cuál prefiero. Yo creo que esta, ¿eh? Yo creo que prefiero esta de aquí. Aunque a esta siempre le podemos poner unas torretas ahí. En plan auténtico, ¿eh? Aquí podemos montar una buena... Una buena fortaleza. Valen lo mismo, ¿eh? Valen 28.000. Y esta también vale 28.000. El espacio. Pues mirándolas así. Yo creo que tiene más espacio esta. Lo que pasa es que esta es más utilizable. Es más amplio. Mmm. Hombre, esta tiene más superficie, parece, de techo. No lo sé. Me voy a comprar una. Pero me parece que va a ser esta. Porque lo que queremos es poner una mesa. Por lo tanto, mira. Vamos a comprarla ya. Vale. La compramos ya. Y apañado. 28.000. Pues sí. Nos sigue quedando dinero. Construcción comprada. Vale, chicos. Pues ahora ya... Oh, los dos sacos. He tirado al suelo dos sacos que llevaba Zog cuando la mochila. Os acordaréis que los he tirado al suelo y no me he acordado de recogerlos. Bueno, no pasa nada tampoco. Aquí habrán más sacos, seguramente. Cuando abran ya iremos y compraremos más sacos. No pasa nada. Y además el Garru creo que también tiene sacos. A ver. Sí, tiene un par de saquitos más. Bueno, un par. Tiene ocho. No está mal. Pues Zog. Le vas a dar casi estos al Garru. O bueno. Eso lo haré yo luego. Y nada, chicos. Lo dejamos por aquí. Ya tenemos casita. No está nada mal. Es una pedazo casa. Y en el siguiente pues tendremos que hacer la mesa de investigación para pasar los libros a la base sin llevarlos. Con que nada, chicos. Lo dejamos por aquí. Con que darle like si os ha gustado. Espero que sí. Comentar lo que queráis. Ya sabéis. Darme sugerencias, consejos, truquillos. Y suscribiros al canal si no estáis suscritos todavía. Así YouTube os informará cuando suba los vídeos estas cositas. Con que chicos, nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.